¡Suscríbete al canal! Eso es un jogging, el otro es un mono. Vamos al zoológico, pero al más viejo del mundo. Ah, me gusta esto, siempre que nos traes así. Al más viejo del mundo, que por ahí uno puede entender, o al menos yo, en una apreciación personal, cómo entiende el zoológico como un lugar para que los chicos puedan ver los animales, pero eso era antes, digo, a la vista de hoy, no me gustan los zoológicos. Pero bueno, el zoológico más antiguo del mundo se llama John Brunn y sabe dónde está. Ah, ¿está funcionando? Sí, sí, claro. Ah, funciona. En Austria está el zoológico más antiguo del mundo. Fue encargado por el emperador Francisco Esteban de Lorina, mejor conocido como Francisco I. ¿Sabe en qué año se fundió este lugar? En 1752 y se lo conocía como la Casa de las Fieras. Hoy el zoológico de Viena está administrado científicamente y tiene como objetivo principal ser un centro para la conservación de especies y de la naturaleza en general. Además, la legislación local lo obliga a cumplir fines educativos. Se trata de una institución privada desde el año 1992. Gracias al patrocinio privado se mantiene la arquitectura barroca del lugar y se conserva a los animales. Además, se realizan investigaciones zoológicas. Este palacio y sus alrededores fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es la segunda atracción más visitada de Viena. Además de las salchichas. Algunos animales que viven en este lugar, pero mirá lo que ha hecho alógico, es maravilloso. Pandas, tigres iberianos, orangutanes, hipopótamos, rinocerontes, osos polares y elefantes. El shonbrun, así se llama, se hallan especies de animales y plantas de todas partes del mundo. Incluso hay una sección dedicada a la selva tropical de Sudamérica y hay un pabellón dedicado también al desierto donde se pueden explorar la flor y la fauna de las regiones áridas del planeta. Así que vos que estabas planificado así, mirá lo que es el lugar. Oh, pero sí, un palacio, un palacio, un palacio. Mirá lo que es eso. Usted que estaba planificando ir a... ¿Usted dijo que iba a ir a Viena o que iba a comer salchicha de Viena? Porque no me acuerdo cuál de las dos. Me encantaría ir a Viena, pero me voy a comer una salchicha. Pero le entraron pancho, por supuesto. Bueno, no deje de visitar el zoológico más viejo del mundo, más antiguo del mundo. No, impresionante te digo. No, no. Me sorprendiste con la imagen. Es tremendo, es tremendo, tremendo el lugar. Uy, mirá, mirá eso. Tremendo el lugar. Bueno, construcción del año 1700, con lo cual se suponía de que iba a tener una onda palaciega. Sí, pero mucho lujo, claro. No, mirá. Vos decís eso, no te imaginas que es un zoológico. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Bueno, pero bueno. Gracias. No, pero por favor. Un placer conocer siempre este lugar. Por favor, lo que usted quiera saber, así me lo pide y yo me encargo. Bien, me gusta esa predisposición. Sí, 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 sí. Lo que usted necesita es, no sé, economía, lo que usted quiera. Muy bien. Así me gusta. Así me gusta. Gracias. No, por favor. Hasta luego.